Acá estamos en Canal 7 de Jujuy, tiempo de entrevista en piso en D7-9. Y hoy hablamos de una actividad muy especial, particular, si las hay, como es la gimnasia acrobática y los saltos ornamentales. Por eso nos visita el profesor Abraham Jure. Profesor, buen día, bienvenido. Buen día, gracias por recibirnos. Gracias por venir a esta hora, Abraham. Por favor. Bueno, contanos porque están recién llegaditos de un viaje, ¿no? Sí, sí, ayer hemos llegado, parte de la delegación. Perdón, ha llegado toda la delegación ayer. Algunos en colectivo hemos llegado, otros en avión. Una delegación pequeña, tres gimnastas, dos varones, una niña, y dos entrenadores, un juez. Hemos tenido un derrotero la primera semana de receso escolar. Se realizó en Buenos Aires el quinto campamento de la misión olímpica 2018. Esto es para un escaso número de chicos, 13 chicos, que han quedado ya designados en el preequipo olímpico con vista a los Juegos Olímpicos del 2018, en los cuales nosotros tenemos dos chicos. Tenemos el varón y la mujer que hasta el día de hoy lideran los puntajes, son los más candidatos para estos juegos hasta el día de hoy. ¿Eso en qué disciplina? Gimnasia de trampolín. ¿Gimnasia de trampolín? Sí, le llaman gimnasia acrobática. En realidad es correctamente decir gimnasia de trampolín. Y seguido de esos dos días de intenso entrenamiento y evaluaciones que le hace por parte del equipo técnico nacional, se realizó la Copa Juegos Siciliano, que es una copa reservada exclusivamente para la disciplina de gimnasia de trampolín. Se ha realizado en la disciplina individual y es muy particular y muy linda porque se realiza todos contra todos. Es categoría única, así los más pequeños con los más grandes, pero del mismo nivel, del nivel más alto. Y los tres gimnastas nuestros, que son juveniles, los tres han pasado a la final en muy buenas posiciones. Luego en la final han tenido algunos fallos porque sabían que competían con chicos de nivel senior, los que han ido a los Juegos Olímpicos, a los últimos campeonatos mundiales de adultos. Así que han estado muy bien, cuarto, quinto y sexto. Así que muy buenas posiciones para ellos en esta Copa Juegos Siciliano, finalistas los tres. Profe, ¿qué tan difícil resulta o no prepararse y entrenar para competir en este tipo de categorías? Lo difícil está detrás del telón, ¿no? Como todo, es como leer y escribir, se aprende, es un proceso, es largo y tiene que ser cuidadoso, ¿no? Es muy importante tener, como siempre doy este ejemplo, una cocina bien preparada, un cocinero que sepa y los buenos ingredientes, ¿no? Cuando se conjuga todo, se dan los resultados. Nosotros trabajamos mucho, temprano para nosotros ahora ya estamos trabajando. Y lo que estamos viendo son saltos ornamentales, que es otra disciplina de la cual viniste a hablar, porque también, en forma extraña, hay jujeños exitosos. Digo extraña porque uno ve esto y yo primero te preguntaba, ¿no? ¿Dónde entrenan en esto? Y vos me decís en seco. Sí, el 70% de los entrenamientos de los saltos ornamentales, que es una actividad afín a la gimnasia, se entrenan en seco. Y en Argentina en particular, dos o tres meses de verano, cuando las piletas cubiertas. Ahora empezaron con la Rey de los Juegos Panamericanos del 95, el Mar del Plata, la estructura del Senar, que ya está obsoleta, techada, con plataformas y trampolines, ¿no? Las plataformas de 10 metros y cubiertas y todas las reglamentaciones que se necesitan para tener las piscinas de gran profundidad y dimensiones para la práctica de los saltos ornamentales y del nado sincronizado. Los saltos pertenecen a la rama de la natación, ¿no? Actualmente la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos es la que lidera y rige esta disciplina, ¿no? El waterpolo, la natación, el nado sincronizado y los saltos. Además, hacer esto es una diversión millonaria seguramente, ¿no? Tener un natatorio con esta profundidad, el tema de los trampolines, la altura, todo esto, es toda una logística. No parecería tanto. ¿Ah, no? No, en comparación a un Fórmula 1, a un... Ah, no, Fórmula 1, claro. No, no, no es una mala inversión. Teniendo en cuenta que es un proceso de entrenamiento largo para los niños que se inician, y que se inician de niños. Claro. Es decir, tener dos niños en una inversión así, es muy buen negocio. Tener niños ahí, no en la calle. Yo decía en la inversión que por ahí tienen que realizar los centros, porque vos me decís, venimos de Buenos Aires, uno me viene en avión, otro me viene en micro. Digo, si cuesta conseguir respaldo para que ustedes puedan... Sí, sí, bueno, nuestra política de gobierno, que ahora vamos a ver si cambia, y las políticas deportivas nuestras están obsoletas también. Se nota ahora que algo se trata de acomodar, pero solamente se está tratando de acomodar. Todavía el respaldo para los deportistas no hay. Vamos a ver, cuando termine ahora los Juegos de Río, seguramente el Comité Olímpico Argentino y el ENAR van a poner los ojos en el gran evento local, que es los Juegos Olímpicos del 2018 en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Y en cuanto a la actualidad de la gimnasia artística en general, digamos, ¿cómo la ves acá en la provincia? Está creciendo. Desde el año pasado, la Federación Jujuy en Gimnasia tiene vida en Jujuy. Hemos empezado al revés. Hemos empezado con campeones, luego con aparatos, luego con un gran evento, los Transcendientes del 2011, y por último la federación, cuando el proceso siempre se da al revés. Es un proceso que, no sé si casualmente o ocasionalmente, ha dado muchos resultados. Así que estamos representando ya a Jujuy, siempre clubes estaban afiliados a otras provincias, están representando a Jujuy ya, y estamos tratando de que la gente de la gimnasia venga a la federación, que tiene unos costos más altos que los torneos que uno organiza de barrio, que no tienen respaldo, no tienen seguro, no tienen factura, son unos kioscos que se organizaban ahí, que le venía bien al deporte, pero que no estaba organizado federativamente. Y ahora sí, estamos respaldados por la Confederación Argentina de Gimnasia, a la cual ya estamos afiliados. Estamos en el registro de entidades deportivas en la Secretaría de Deportes, así que están todos los papeles en regla. Profe, nos gustaría que nos cuente un poco sobre, como bien decíamos, el detrás de escena, ¿no? Cómo comienza, digamos, esta previa, este preparativo, en lo que refiere al desarrollo de esta actividad muy especial, sobre todo para los jujeños que por ahí no se conoce mucho, o de las cuales no se tiene mucha difusión. ¿Cómo es prepararse para este tipo de actividades acá en la provincia? Es complicado. Imagínense, vamos a hacer una comparación, una pelota, 22 jugadores, ¿cierto? Y nosotros necesitamos una cama elástica sola de 15.000 euros para un solo gimnasta que tiene que entrenar durante tres horas con un solo entrenador. ¿Cuánto cuesta la cama elástica? 15.000 euros. Entre 15.000 y 20.000 euros. Nosotros siempre es la más barata, ¿no? Que por supuesto no la hemos adquirido nosotros. En algún tiempo, hace unos ocho años, la Confederación Argentina nos la cedió en como dato para que podamos entrenar a los chicos que tenían dentro de la selección, con el compromiso que la vamos a tener en condiciones mientras tengamos chicos en la selección. Y bueno, hace bastante tiempo que siempre tenemos algunos chicos mezclados ahí. Así que bueno, ahí entrenamos ahí. El proceso es con mucho esfuerzo, porque como todo deportista necesita hacer el esfuerzo personal, ¿no? El transpirar la camiseta, como se dice. Y el conocimiento específico de los técnicos que tienen ahí, que nosotros desde la Federación de Gimnasios impulsamos a que sean docentes. Y docentes en educación física sobre todo, porque se trabaja en general con chicos de corta edad. Así que nuestra disciplina comienza desde muy pequeños y es importante tener buenos valores, buenos principios, ligados al olimpismo, ¿no? Muchos de los que enseñamos gimnasia en Jujuy son academistas olímpicos, ¿no? Y por algo los resultados vienen en la parte organizativa, en la parte formativa y también en la parte específica, que es de resultados deportivos. Bien, Abraham. Y el futuro inmediato, ¿qué les dice? ¿Qué hay de acá, agosto, septiembre, octubre, hasta fin de año? Tenemos un calendario variado dentro de la provincia, son los torneos provinciales. Los Juegos Evita, que aspiramos que sea un torneo muy lindo para la gente, gimnasia rítmica y gimnasia artística femenina y masculina, en el mismo predio, al mismo tiempo. Seguramente va a ser, queremos confirmar el Club Luján, el día 27 de agosto. Las inscripciones para la gimnasia, que es un deporte individual y seguramente se hace final provincial para los Juegos Evita, nos lo ha encargado la Secretaría de Deporte, que ha derivado a todas las federaciones deportivas su propio deporte, ¿no? Con Buentino, que son los que entienden cada federación su deporte. Y luego los torneos provinciales, que se convoca a toda la gente que quiera afiliarse y participar de la gimnasia. Y luego los gimnastas que estén lanzados ya en la carrera nacional e internacional, tienen sus compromisos. En el caso de Trampolín, en la ciudad de Esquel, en octubre. Y luego, en noviembre, el Campeonato Sudamericano y el Campeonato Panamericano, que se realizaría en la ciudad de Bogotá, Colombia. Es prácticamente sin un respaldo. Está claro que acá los grandes responsables son los padres, ¿no? Digo por la cuestión económica, para que los chicos puedan viajar en mínimo. Sí, sí, sí. Estos viajes son solventados del propio peculiar de cada chico. Claro. Y los entrenadores, los cuales dejamos de trabajar, pagamos para trabajar. Claro. Para otros chicos, ¿no? Para acompañarlos. Es lo que nos apasiona, la verdad. Por eso no andamos en ceros kilómetros nosotros, ¿no? Andamos remando. Pero es lo que nos gusta, sí. No nos quejamos de eso, porque nos gusta. Pero tenemos palabras de que van a recibir alguna ayuda a los chicos para poder darles el espaldarazo, para poder viajar. Ese roce que es tan importante. Y sobre todo con los dos chicos que están dentro de la misión olímpica, porque solamente uno, uno de todo el país va a participar en esos Juegos Olímpicos. Y solamente participan 16 del mundo, los cuales 12 son por clasificación. Los otros cuatro son por Wilcar. Argentina entran a Wilcar, que es un pase libre, digamos. ¿Invitación? Sí, una invitación por ser local, pero solamente uno. Así que entre el mejor varón y la mejor mujer del país se van a tener que disputar los puestos y son los dos del mismo gimnasio, son de Jujuy, son de Aysén. Mirá vos. Es algo inédito, ¿no? Y además estos chicos vienen del torneo nacional de saltos ornamentales. Por primera vez han participado y ha sido sorpresa, porque también han salido campeones nacionales en alguna de las pruebas. Así que se convierte en uno de los pocos deportistas de Argentina en poseer dos títulos nacionales de distintos deportes. Una sorpresa y un orgullo. Ni más ni menos. Sí. Bueno, ahora te quedó algo en el tintero para contarnos. Gracias por la visita desde ya. Al contrario, invitarlo a todos los niños que no dejen de hacer deporte. El deporte va acompañado de lo intelectual y eso necesitamos en la Argentina. Ni más ni menos, ¿eh? Gracias por la visita. Muy amable. A ustedes, gracias. Gracias. Bueno, hablábamos entonces con el profesor Abraham Jure, entrenador en lo que es gimnasia acrobática y saltos ornamentales. Una disciplina muy especial, muy particular. Sí, la verdad que sí. Tener los chicos ahí es fantástico. Además, deporte de salud y ya hay chicos de 3, 4 años que hacen, ¿no? Los niños, increíble. Bueno, vamos a la pausa. Ya venimos, quédense con nosotros. Gracias.